Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí Nuevo vídeo de GTA V, hoy estamos con un nuevo vehículo Y hoy chicos, aprovechando de que están saliendo Muchísimas especulaciones de nuevos DLCs, de que van a salir en el GTA Que ya va siendo hora, porque hace bastante tiempo De que ya no sacan un nuevo DLC, ni que Rockstar anuncia un nuevo DLC Ni nada de eso, que por cierto También se habla de que va a salir un DLC En modo campaña, si todo esto queréis Que lo muestre en un vídeo detallado Pues apoyar este vídeo con un gran Like, a ver si somos capaces de llegar a más de 5.000 Pues os intentaré traer un vídeo Informativo, un vídeo de información En el que se muestran Los nuevos vehículos que van a salir en el nuevo DLC, que se trata de un nuevo DLC Que es de Lowrider Parte 2, pues eso es Lo que se habla, hoy estoy con un vehículo Que es sustituido por el De San Valentín, pero está muchísimo Mejor hecho, la verdad es que molaría que se pudiese Hacer una modificación y un tuning Con suspensión hidráulica sobre todo Y bueno, antes que nada vamos a llevarlo A los Santos Justos, que lo tenemos por aquí cerquita Y vamos a ponerle las ruedas Le vamos a cambiar el color y demás Que vais a ver el cambio que va a dar Que es realmente brutal Os va a encantar Así que nos vamos a dirigir aquí a los Santos Justos Que lo tenemos exactamente aquí al lado Y vais a flipar, bueno Realmente estáis viendo la parte del culo Del coche de atrás Así que lo vamos a aparcar aquí Mira, justamente donde está aquí el El Hammer Aparcado aquí Lo voy a aparcar, os lo voy a enseñar chicos Porque esto es una pasada Este coche A mí realmente me ha encantado un montón Porque cambia un montón Cambia, cambia bastante Lo que viene siendo el coche de San Valentín Y el que tenemos aquí ahora mismo Lo, le está poniendo dinero Le está poniendo dinero a su coche Para dejarlo aparcado aquí Yo hago así Y ala, aparcado Bueno, la cosa es chicos Vamos a dirigirlo a los Santos Custom Y vamos a ponerle unas modificaciones Para que lo veáis Al cien por cien Bastante bien Y que flipéis, vale Así que nada Estamos aquí al lado Justamente al lado de los Santos Custom Y... Madre mía Lo de coches que hay por aquí Que son, son bellos, eh Hay coches bellos Vamos a meterlo Y las ruedas Es una de las cositas Que me gustaría ver Y cambiarlo Y verlo Increíble De todas formas Vamos a tardar poquito aquí Así que Blindaje al top Allá está el tope Vale, perfecto Ehm Frenos al tope Para choques Aquí es donde quería llegar yo Vamos a ver Podemos cambiarle el para choques Como si fuera de que es un coche De Lowrider, vale O sea, un coche Como el de San Valentín Luego que salió Así que se le puede hacer modificaciones Exactamente igual Así que Le cambiamos esto No sé si ponerle este o este Realmente ¿Cuál es mejor? Creo que Este es como más elegante Pero este como que se ve más, ¿no? Así que le voy a dejar este Luego le voy a poner el para choques Que al parecer Luego pues tiene dos matrículas O sea que no le voy a poner absolutamente nada Como no se ve pues Lo voy a dejar así tal cual Luego tenemos el chasis Que en el chasis Tenemos muchísimas cositas A ver que cosas se le pueden hacer A ver Cubiertas de paso de ruedas Por ejemplo esto Pues se queda un poco como bugueado, ¿no? Así que esto tampoco Calandras para el capó A ver Vale, esto se podría quedar así tal cual Quedaría bonito O sea, es raro, ¿no? Pero no Se lo voy a quitar A ver que más tenemos por aquí A ver que no va a conflicto Lo de las luces por aquí por ejemplo Sí que sí Se le puede poner así al tope Luego también tenemos Ruedas de repuesto laterales Que esto realmente, o sea Como que no, tampoco Insignias Las insignias Sí, el diamante aquí al lado Y reflexiones de luz También se lo ponemos Y no, no Mejor no Orlamentos Vamos a ponerle Los orlamentos No sé yo Bueno, esto realmente Como que casi ni se ve, ¿no? Los focos igual Esto Nada Fuera Ruedas de repuesto traseras Tampoco Creo que no mola Creo que lo vamos a dejar así Un poco más Libre Y el motor Lo vamos a poner Al tope por supuesto Vamos a ver Tenemos también por aquí La calandra Que la calandra La calandra también Lo podemos cambiar Y no sé si ponerle esta Esta O esta de aquí Esta Le vamos a poner esta Que está muchísimo mejor El capó Creo que se le puede poner Los tubos laterales Pues como muchísimo más Hacia arriba ¿Sabéis? Creo que este es el que mola Y luego vamos a ponerle también Bueno, caso nada Luces tampoco Matrículas tampoco Pintura Aquí es donde yo realmente Es donde quería llegar Por fin Así que Vamos a ponerle un Metalizado ¿No? Metalizado Perfecto Le ponemos un metalizado De negro Mejor incluso Le voy a poner el blanco hielo Y ahora nos vamos a ir A color secundario Y le vamos a poner Un metalizado rojo Que sea llamativo El vehículo ¿No? Así que A ver Aquí es donde yo quería llegar Realmente Vamos a ver Donde está el rojo Un rojo que llame la atención Vamos a ver Rosa Rojo Rojo Aquí está el rojo A mí me gusta el rojo lava O rojo fórmula Rojo torino Es el que más me gusta Aquí lo que tenemos Y creo que ya está A ver Placas de travesaño Que esto realmente Tampoco es que sea muy Llamativo Aquí lo ponemos muchísimo más bajo Madre mía O sea si ya estaba bajo el coche Más aún Y creo que Bueno La suspensión ya está La transmisión al tope El turbo al tope Y las ruedas También Quiero cambiarle el tipo de ruedas Que lo vamos a poner Deportivo No Esto es todoterreno Deportivo Y creo que Estas Estas siempre me han encantado Este tipo de ruedas Pero le voy a poner otras Para que no sean siempre las mismas Y le voy a poner No sé si ponerle estas O ponerle estas también Que me gustan muchísimo también Super 5 Y creo que se va a quedar con estas Así que le voy a poner estas Y luego El color de las llantas Que se van a quedar rojo Rojo fuego También se podría poner negro Pero no me termino de molar Así que Neumáticos Diseño de neumáticos Personalizados por supuesto Antibalas Claro que sí Y le ponemos el color rojizo Ahí está Perfecto También se le podría poner Humo negro Ventanillas también se le puede poner así Tintadas Y listo Ya lo tenemos Nuestro vehículo personalizado Perfecto Y ahora vamos a ver Que va rozando el suelo incluso O sea no te puedes bajar Mirar O sea mirar Va tocando el suelo What the fuck Que pasada de cochazo Que tenemos ahora mismo chicos Ahora creo que hasta incluso Vayas por donde vayas Creo que te puedes chocar O sea Va rozando la parte del suelo A ver Vamos a ir escuchando Mira mira Lo acabo de escuchar Acabo de escuchar el suelo Rozar ¿Sabes? A ver voy a intentar Pasar por aquí A ver Madre mía ¿Veis? ¿Veis el? O sea Mira se queda aquí pillado No puedo hacer nada What the fuck Vale Dime que puedo salir de aquí Dime que puedo sacar el coche O sea Socorro que no puedo Me he quedado aquí con el coche Dios Necesito ayuda A ver Un momento Lo siento Emergencia Emergencia Tienes que bajarse señora Ahora Oh señor Es un señor Ups Me he confundido A ver Voy a dejar el coche Simplemente con un mini golpe Añadido aquí Creo que ya El coche con una rueda arriba Creo que ya puede moverse tan tranquilo ¿No? O sea Hay que tener cuidado con los bordillos Porque te quedas pillada Como estáis viendo La suspensión es tan baja Que ni siquiera puedes moverte O sea Es increíble chicos Me mola muchísimo este vehículo Digamos que tiene ya un golpe Pero eso se soluciona Haciendo así Mira Le pones esto Así tal cual Y ya Cada golpe se va arreglando automáticamente Así que bueno chicos Mola muchísimo este coche Vamos a intentar tirarnos Como siempre Como cada vehículo que enseño aquí en GTA Vamos a tirarnos con esa pedazo de rampa Que me encanta Madre mía chaval Yo esto no quería hacerlo Pero bueno Vamos a tirarnos con esa rampa Que tenemos por ahí Que es increíble A mi me encanta esa rampa Así que lo vamos a probar con este vehículo Y más que nada con este vehículo Porque digamos que tienes una Tienes una suspensión Muy, muy Y tan baja Que es que no, no sé O sea No te puedes mover Mira, mira, mira Va rozando con todo Es que Van soltando hasta chispas Increíble chaval Me encanta Así que nada Vamos a teletransportarnos allí Y vamos allá Y aquí estamos chicos Como siempre En esta pedazo de rampa Vamos a testear este vehículo A ver cuánto salta A ver hasta dónde llega Y a ver pues El salto que pega Si es que no se me queda aquí pillado Vale, vale Mira, mira, mira Se me puede quedar aquí Puedo hacer malabares con el coche En plan Lo tiro No lo tiro Lo tiro No lo tiro Madre mía Que pasada chaval Vale, ya vamos eh chicos A la de tres Una, dos, tres Allá vamos Allá vamos Ojo que Tiene una suspensión Bastante baja, eh Con lo cual No sé si No veo nada No sé si el coche Está acelerando incluso No se lo escucha acelerar ¿Verdad? Madre mía Ojo chicos Ojo porque Allá vamos No lo estoy escuchando acelerar ¿Qué le pasa a mi coche? What the fuck Ahora está acelerando ¿Qué le pasa a mi coche? Muy poco eh Ha saltado Ha saltado bastante poco Creo yo Madre mía chaval Nada, nada, nada Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a teletransportarnos allí Tal cual Y Vamos a saltar otra vez Vamos a ver si lo podemos conseguir chicos Porque yo quiero saltar bien Quiero saltar Que Vamos Que se ilumine el vehículo Con ese pedazo de salto Y que acelere Maldita sea No sé que le pasa en el aire Que no acelera Así que Está acelerando O sea Estoy escuchando el acelerador Ahora sí que sí está acelerando Con lo cual Está aumentando de velocidad Me gustaría verlo en primera persona No sé si se puede ver A ver Dios Vamos, 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 vamos Mejor en tercera Allá vamos Ahora sí que sí Creo que Que superamos lo que es el Sí Vamos con creces Superamos el El puente Que no me salía el nombre Y vamos a caer bien Vamos a caer bien Vamos a caer bien Perfecto Y rebotamos Perfecto Madre mía Bueno pues La verdad Me ha encantado este vehículo Como os he dicho al principio Me gustaría enseñaros Pues bueno Información sobre los nuevos DLC Que van a salir Nuevas cositas Que se están especulando Como CJ de San Andreas Que puede que salga para Para GTA y demás Y me gustaría pues Enseñaros pues Mis teorías Y bueno Lo que se ha investigado Y bueno Mostrarlo al público ¿No? Como siempre Me ha gustado enseñar Información que siempre Ha salido nueva Antes de que salga en GTA Pues mostrarlo en plan Pues los nuevos DLC Los nuevos vehículos Y ahora con los mods Pues se pueden hacer realidad Este podría ser uno de los vehículos nuevos Que van a sacar Bueno Supongo que este No así exactamente Sino uno de este tipo Así que bueno chicos Nada más que deciros Si queréis eso Si queréis un vídeo de información Mostrando pues los nuevos DLC Y las cosas que se han investigado Las cosas nuevas que van a sacar Y demás Con absolutamente todo Pues ya sabéis Apoyar este vídeo Con un gran like A ver si somos capaces De llegar a más de 5000 likes Para este vídeo Y bueno Nada más que deciros chicos Like favoritos Si queréis más Suscribiros si no lo estáis Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós